¡Hola! ¿Cómo están Andrés? Espero que estén bastante bien, les traigo lo que voy a ir haciendo un video que pues ya les había prometido de pues saludando a los suscriptores Antes de todo pues muchas gracias por estar apoyando lo que voy a ir haciendo el canal, por esos likes, por todo eso y la verdad que pues he notado de que si la gente está apoyando Pero la mayoría que antes estaba apoyando y antes llegábamos a 300, 400, 500 likes en todos los videos Y pues solo les pido señores de que apoyen el canal, yo próximamente pues en cuanto se lleguen las vacaciones ya voy a empezar a jugar con ustedes Jugar los juegos del hambre y todo eso, por eso es que hago esto, por eso que les digo, síganme lo que voy diciendo pues en Twitter y en Facebook Por eso es que les decía señores, porque ahí es donde voy a avisar, cuando salgan de vacaciones ya pues falta muy poquito Ya estamos en lo que voy diciendo ya los finales del ciclo escolar, así que pues nada, espero que les guste este video Van a estar viendo, yo pienso que un gameplay de fondo, no sé cómo voy a editar el video y pues nada Muchas gracias a todos los que estuvieron participando, fueron 134 comentarios y que pues hay personitas que comentaron dos veces Y pues nada, vamos a saludarlas y si comentaste dos veces pues solo te voy a comentar una, te voy a mandar un saludo una vez O tal vez no sé, la verdad, voy a comentar así que pues vamos a saludar a todos Y pues nada, muchas gracias por estar ayudando el video, estar apoyando el canal como les digo Digo muchas veces lo que vuelvo a decir así que pues nada, muchas gracias por estar apoyando el canal por todo eso Y ya saben, reventar el botón de like siempre en todos los videos para que la gente mire el apoyo que está recibiendo André Fáciles Y pues eso me motiva a hacer los videos, a hacer todo esto Y pues nada, vamos a empezar con el primer saludo, el primer suscriptor se puede decir que comentó Que pienso, o tal vez sea el último, no sé Y pues nada, vamos a mandarles un saludo a Julián Galva de G-G-Hot Que pues tiene un nombre un poco rarito Pero Julián Galva, un saludito Y pues el siguiente saludo es para Luis Ángel RT El siguiente saludo es para Kemekegamine ACT2 Le van a decir, este Android Fácil no sabe leer, es que los nombres son muy raros señores Y pues nada, vamos a pasar con el siguiente Daniel Sandoval Al siguiente que es Elfo Gamer Al siguiente que viene siendo Davidi Derder Y el siguiente que viene siendo Octavio Andrés Martínez Murillo El siguiente que pues comentó otra vez Julián Galva Vamos al siguiente que viene siendo Daniel Calderón El siguiente que viene siendo otra vez David Sandoval Que pues los saludo dos veces, sí voy a saludar a todos Así que pues nada, vamos a ver Al siguiente que es Adinostrom45, un saludo Y el siguiente que viene siendo David Quintero El siguiente que viene siendo José Hernández El siguiente que viene siendo Juan Álfaro Y comentó dos veces, Juan Álfaro, un saludito Y pues pasamos con el siguiente que viene siendo Mono Ramírez El siguiente que viene siendo Rubén Martínez El siguiente que viene siendo otra vez Mono Ramírez Que comentó dos veces El siguiente que viene siendo David, David, David González Es que te está a maldita sea David González, un saludo El siguiente que viene siendo Sergio Enríquez El siguiente que viene siendo Osvaldo Isbarra El siguiente que viene siendo Eduardo Hernández Un saludito a todos El siguiente que viene siendo BroProGamer Un saludito a ti El siguiente que viene siendo Oscar Valdés El siguiente que viene siendo Adán Gamer El siguiente que viene siendo BroProGamer El siguiente que viene siendo JairoGamer El siguiente que viene siendo MNF98Jr Un saludo a ti Y el siguiente pues Gabriel González O sea, vamos a pasar con el siguiente que viene siendo Daniel López Y pues pasamos con el siguiente que viene siendo VengadoresGamers Y pues nada, vamos a bajar un poquito para comentar los demás Saluditos, así que pues nada Estoy viendo esto en mi computadora Porque si dicen nada, es como está leyendo todo Es que es que estoy viendo en mi computadora Así que pues nada, vamos a El siguiente viene siendo Dayan Mendoza Que es una suscriptora o suscriptor, no sé Que es muy activo La verdad, muchas gracias a ti Ángel Anaya que también ha comentado en bastantes videos Aldo Hernández Lucino que también apoya mucho el canal A DiegoGamer84 A TheBrogTVDrogGamers Arturo CrafterGamerYouTube A Joaquín Palomino, un saludo a todos ustedes A Diego Gómez, un saludo A Juanis Crafter, un saludo A Edgar Eduardo Mora Gómez, un saludo A Jorge Steven Montoya Carranza, un saludo A Gael Imperial, un saludo Un saludo a Whatsappbox Un saludo, Whatsappbox, así Perdón si leo el nombre mal señores Porque hay nombres muy raros Y me enredo Me enredo en un nombre y después me enredo en el otro Aunque esté fácil, así soy yo Y pasamos con el siguiente que viene siendo Jesús Hurtado Un saludo a Quinde, un saludo a Rolando Santiago, un saludo Y un saludo a Brando Martínez, a Jairo PR, a David Sandoval que comentó varias veces A May Gallardo, un saludo a Klompro234, un saludo a Ángel Domínguez Martínez, un saludo a Marcelino López, que es un suscriptor muy activo en el canal O a Marcelo López, así también dijo que le envía saludos Y pues a MNF98Junior, que he comentado varias veces Y a los saludé A WIWI0016, nomás chequen ese nombre Estaba muy padre Un saludo a Stanley Reyes Stanley Reyes A Gael Matasetas o algo así Mataset Y a lo que voy diciendo No sé por qué se pone, no sé qué significa esa abregación MTS A lo que voy diciendo Un saludo a Beleteam16 A Droid, Minecraft Tutoriales y más Droid Master Youtube A JoséTrollXD A TimeToPlay A DroidComMonster A XMite A AndroidGamesHD, que es un amigo A Ángel22222 Minecraft y Gameplays A Matías Neira A Tomame Yagamer3 Es que pone nombres, te ves de letras Yo pienso que se forma Stomp4M3 Yagami313 Y bueno, son nombres que la verdad Están un poco raros Pero pues la gente Ellos han de saber qué significa Pero bueno Vamos a pasar con el siguiente Que es un saludo a Enrique Blocks Gameplays y Terror A Bri Briampales Bello A Reytos A Blazer 592 A Maximo Elias Cantero Cantero A Sonic Axel Gamer A Luis A Luis A Luis Loera Santos A lo que voy diciendo Al 33 Alejandro Alejandro Ah, perdón Es que muchas veces cambian una letra por un número Y quiere decir eso Y pues un saludo a Alejandro Gamer17 A Juleyra A Juleyka Bonilla A Dante Uriel Durán Jiménez Que creo que también es un suscriptor activo Porque pues los nombres me suenan Y pues comentan en la mayoría de videos A XPMW26 Un saludo A Daniel Esteban Silva Rey Un saludito A Alan Pigplay Pigmen Pigplay Bonita Beta Cold Son nombres muy confusos A Chino Gamer Alfonso Castro Yasso A Omi Mendoza A lo que voy diciendo Fabián Flores Mosquera A Tecno Android Android Es que está mal escrito Android Tips Vamos a bajar para abajo A Ángel Javier Ramírez Y lo que voy diciendo A Leonardo Trejo Hay nombres Como les digo Aquí a Tecno Android Ar Android Tips Está mal escrito señores Pero pues así es dice Así lo voy a leer Y pues nada Un saludo A Leonardo Trejo Que ya dije A lo que voy diciendo Iván Bonilla Que comentó otra vez A Eric Eduardo González Pérez A Max Luna A ver vamos a bajar un poquito A XITLALI Espíritu Vamos a bajar un poquito A Chetol Cheto HD Valle Cheto A John Alexander García González Un saludito Vamos a bajar un poquito Y a Brian Alcalá Un saludo Brian Alcalá Porque es que Yo lo leo mal A lo mejor me equivoco en un nombre Pero perdón A Brian Alcalá A Lalo Otro Zaragoza Lalo Otro Zaragoza A ver perdón Es que Me confundo con los nombres En serio Hay nombres muy confusos Y a Luchas Asociadas Que pues son canales Que están suscritos al canal A Uri A Uri Espinosa Vamos a bajar un poquillo A Francisco Duke Que viene siendo un pato Algo así A Mai Gallardo A Félix Cruz Vamos a bajar un poquito A Luis Martínez A Luis Fernando Serafín López A Loquen Loquen Deriano Al Zurdo Crafter A Marcelino López Que es un suscriptor muy activo A Videogamers 58 Gameplays Y Tutoriales A Leo Mal A Richel Richel Barra Baja 961 A J D B F Gamer R Gamer X Son nombres que me enredo La verdad Son nombres Son letras que pues A lo mejor Los Ellos Pues si saben leer bien su nombre Pero yo no lo puedo leer Así que Perdón Y pues nada Vamos a pasar con Jairo Dragon Ball Z Minecraft Y más Gamer A Francisco Armenta A Cristian Silva A Alex Fernández A Arnol Y a Jair Flores Puente A Android Root Gamers Y más Y vamos a bajar un poquito A Mayri Ortiz A Edson Delgado A Gerardo Valdés A Edgar Donado A Insan Du Insagnu A César Bly A Timir Flores Un saludo A Eric Rodríguez A Peque Juan A Peque Juan A Roberto Tadeo A Ángel David Aguirre Núñez A Guillermo Gorgola Gorgora Gómez Góngora Gómez Si es que Lo puedo leer mal señores Pero perdón Porque son nombres Que no los costumbro A decir Por eso es que me enredo A Christian A Christian Solum A Agel T T Master 1111 A Mayru Ortiz A José KS 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 Así como se llama señores Es que Se me ponen nombres muy raros A Chuy Chuy A Tebritrol Games Oficial Que pues es un suscriptor muy activo La verdad Muchas gracias por haber participado en todo esto Y pues esos serían todos los saludos señores Fueron 134 No me la creo señores Son muchísimos Y pues nada Espero que les haya gustado Ya saben Pues si quieren más convivencia Sigue con los suscriptores Yo les digo Pues próximamente ya saliendo de vacaciones señores Yo voy a hacer un video Pues Con ustedes jugando los juegos del hambre Así que pues nada Muchas gracias con ustedes Y pues nada Muchas gracias Por participar en este Principalmente convivio Con los suscriptores Y pues muchas gracias La verdad que fueron Muchísimos saludos Y espero que les haya gustado Ya saben Pues si no salieron Pues hasta la próxima señores Yo Cuando esté grabando Cuando grabamos Lo que vencí en los juegos del hambre Por eso les digo Síganme en Twitter Y en Facebook Si no Si no tienen Lo que vencí en cuenta de Twitter Créenselas señores Y pues yo simplemente Cuando tuitee algo Pues les va a aparecer Y pues como les digo Yo puedo Pues cuando jugamos los juegos del hambre Pues ahí voy a saludar a todos Y pues ahí me pueden decir Bien como se llaman Y todo eso Y pues nada Ya saben Apoyar el video con un like No les cuesta nada Y vamos a ver si podemos reventar El botón de like señores Y pues nada Comentar que les pareció Yo me despido Un besazo Un saludito